Música Ven amigo de la soledad, ven aguante sin amor Ven que te quiero enseñar, vivo así mi canción para hacerte olvidar Baila de rumba, baila de rumba, baila de rumba, baila de rumba, baila de rumba Baila de rumba, baila de rumba, baila de rumba, baila de rumba Ven amigo de la soledad, ven aguante sin amor Ven que te quiero enseñar, vivo así mi canción para hacerte olvidar Baila de rumba, 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 baila de rumba Baila de rumba, 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 ¡Feliz cumpleaños, Z! ¡Feliz cumpleaños! ¡Seguimos gozando, señores! ¡Y a seguir de mar, reunimos! ¡La verdad que sigue tomando! ¡Salud, salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Venga como tú, esa chica me miró enamorada, ilusionada Venga como tú, esa chica me miró enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Venga como tú, esa chica me miró enamorada, ilusionada Venga como tú, esa chica me miró enamorada Esa chica me miró enamorada, ilusionada Esa chica me miró enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Vamos a hacerla, feliz cumpleaños Vamos a hacerla, feliz cumpleaños Vamos a hacerla, feliz cumpleaños Seguimos gozando Vamos a hacerla, feliz cumpleaños Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Feliz cumpleaños Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada